Ya estamos entrando en ambiente y estamos compartiendo la rica cerecita ¿Qué hora? ¡No soy, no soy! ¡Solú, solú, solú, solú! ¡Cumbia! Eres bien bonita, pero mentirosa ¡Ven que ser los hombres! Siempre con mentiras, mentirosas, mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa ¡Ven que ser los hombres! Siempre con mentiras, mentirosas, mentirosas ¡Oh! ¡No soy, no soy, no soy, no soy, no soy. ¡Salud, salud! ¡Sí, sí! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Eres muy bonita, pero mentirosa En que hacen los hombres Si eres muy mentira, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa En que hacen los hombres Si eres muy mentira, mentirosa, mentirosa ¡Oh! ¡Cumbia! ¡Qué rico! ¡Y ahora! Dicen que no te quiero, mi amor Dicen que te amo con la pasión Pero te lo dicen con buena inscripción Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen que no te quiero, mi amor ¡Oyo! Te amo con la pasión Pero te lo dicen con buena inscripción ¡Pompi! Dicen que no tienes corazón ¡Pompi! 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 ¡Ey! 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 ¡Roma! ¡Rumbo! ¡Rumbo! ¡Uh! 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 ¡Ahí ya! ¡Hala si! He sembrado, he sembrado una rosa Encarantiste mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa Encarantiste mi corazón La canción de un poco más de fregación Esa rosa eres tú, mi amor La canción de un poco más de fregación Esa rosa eres tú, mi amor ¡Oma! ¡Rosa! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Oma, no! ¡Feliculeño, Cherro! ¡Feliculeño, Cherro! He sembrado, he sembrado una rosa Encarantiste mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa Encarantiste mi corazón La canción de un poco más de fregación Esa rosa eres tú, mi amor La canción de un poco más de fregación Esa rosa eres tú, mi amor ¡Oma! ¡Uha! ¡Feliculeño! Con esta sí, con esta no Con esta señorita me canso yo ¡Sabor Guacho! 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 ¡Sabor Guacho!